Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Chirinos y este es un avance de las noticias más relevantes de la región. Reestablecidos los retenes militares en la carretera escénica, autoridades promueven turismo cinegético en Baja California. Casacambistas piden apoyo al gobernador para recibir cuentas en dólares. Incentivarán económicamente a comerciantes de las calles 9 y 10 de la zona centro. Van 306 millones de pesos por pago de impuesto predial en Tijuana. Todo esto y más información en Punto de las 10 de la noche con mi compañero Fernando del Monte. Yo soy David Chirinos Cortés y nos vemos la próxima ocasión.